En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar. En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar. Llega el momento que todos nuestros deportistas esperaban la gloria al alcance de nuestros chicos. Es la hora de los Juegos Olímpicos. Los países más graciosos y raros de todo el mundo se congregan en la Residencia Andalucía para participar en estas insólitas olimpiadas. Pero los Juegos no podían empezar sin la Antorcha Olímpica, aunque esta vez con algún que otro imprevisto. Alguien se adelanta a Antorcha Milambia. Pero Mon, finalmente consigue su objetivo. Atletas de países como Rastalandia, Calvolandia o Friquilandia nos enseñan sus gritos y sus himnos nacionales. Mi calva tiene tres pelos, tres pelos tiene mi calva. Friquil, ¿cuál es el símbolo del oro? ¡Au! 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 Deportes de equipo en las canchas, pruebas de atletismo en los jardines y refrescantes actividades en la piscina. Estos son los pasos que deben dar nuestros jóvenes para aspirar al oro olímpico. El día de la Olimpiada consiste en diferentes pruebas de diferentes tipos de atletismo, de piscina y de baloncesto, bolívar, rugby. Muchos de los atletas aprovechan los descansos para atender a los micrófonos de Campus TV. No hemos ganado rugby. En fútbol vamos a empate y van en los penaltis a rango. Entre risas y deporte, nuestros jóvenes deportistas pasan el día compitiendo en los Juegos Olímpicos. Aunque antes de las pruebas finales, algunas ya tienen claro cuál es el color que va a ganar. ¡Feliz!